¡Hola! Hoy quiero enseñarte esta técnica de evangelización, evangelizando con el cubo. Evangelizar con este cubo es muy fácil y muy sencillo. Llegas a la persona a la cual vayas a evangelizar y le haces esta pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la vida? Espera que ellos te respondan y ahí tú vas avanzando. Y dice, déjame decirte que el dinero no es lo que importa. Y ahí le hablas el versículo que está en Lucas 16, 13, que ustedes lo pueden buscar y ver qué dice. Sigues abriendo y le dices, tampoco tener el carro del año. Ahí le mencionas el versículo Mateos 13, 22, que tienes que leerlo. Sigues abriendo y dices, mucho menos tener una casa hermosa. Y ahí puedes leerle Mateos 8, 20, que habla con relación a eso. Sigues bajando y aquí ya viene lo evangelístico. Lo verdaderamente importante es saber creer y vivir en el amor de Dios, que se manifestó al mandar a su único hijo para salvarte y regalarte vida eterna. Y ahí le hablas sobre el versículo Juan 3, 16. Y ahí le hablas y le dices que Jesús murió por ti en aquella cruz, murió por tus pecados, murió por tu salvación, y hoy quiere bendecir tu vida de una forma sobrenatural. Si te gustó esa técnica de evangelizar, por favor dale like, comparte este video para que muchas otras personas puedan ver y utilizar esta hermosa herramienta. ¡Chao!